Vamos a tocar esta allá Hoy con el cuento que se brilla cada día Mi corazón de locura y la profecía De querer vender una cordela Un perfeo Quienes que acordarla en silencio Todo el tiempo que te lleve la agonía Mi carga en tus armas preferidas para disparar Estás listo ahora Va a empezar lentamente la cuenta Si todo está allá al fin Otra sorpresa de luz Si todo llega a estar allá De una vez Voy a huir también Voy a huir también Voy a huir también De una vez Se pierde en la vez Con la sangre que derraman de vida, de campo, de locura y de sequía, no verás crecer, nada va a ser igual, cuando parezca ver, si ha quedado de lo bueno, si todo es hallar, ve, lo habrá sorpresa yo, si todo llega a hallar, de una vez, voy a ver, también, tus huesos, creo que de una vez, voy a ver, también, tus huesos, creo que de una vez, voy a ver, también, tus huesos, creo que de una vez, voy a ver conocer, cruzando el fango, que no veo que, mucha periódica, para la visión, para la perdida, un sol, un mar va tropezando, sin caer, cuenta las horas, que te tomarán, volver, los buenos muros, la cancha de ganar, será la cena, la base y la solución, y aferrarse a una ilusión, luna luna Eterrizando, con pangos, ya frío, no habrá más cena, un pase de solución y aferrarse a una edición. Una prevencia esperanza, anestesiando el dolor, una cosis que no alcanzará, tristemente entienden a lo que llaman morir, buscando sin suerte la manera de seguir, una mala mano hace difícil. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.